¿Cómo lo está viendo? Bien, la verdad que muy bien, la gente está viniendo. Llevamos aproximadamente un 10% del padrón. No, un poco por la lluvia en la primera hora de la votación. Pero bueno, se está acercando, así que vemos que va a haber participación de los afiliados. Bueno, y eso es bueno para el partido porque que se expresen, sea para la línea que sea, para el candidato que sea. Y bueno, esperemos tener un día de mucha democracia dentro del partido. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Es clave el departamento Tercero Arriba para, digamos, definir? Sí, sí, el Tercero Arriba es uno de los que mejor organizado está. Así que vamos a ver cómo se expresa la gente. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en Endesa hubo faltantes votos de la lista a sumar y la Junta Electoral lo mismo habilitó, digamos, la votación en Endesa. ¿Qué opinas sobre su responsabilidad del partido? ¿La Junta Electoral debería haber esperado? La verdad es que los responsables de que estén los votos en la urna, en las mesas, son los fiscales. No sé qué puede haber pasado. La verdad es que no tengo idea. Yo me enteré esta mañana por tu radio. Así que bueno, yo espero que se solucione y aparezcan los votos, porque la verdad es que deberían estar los votos de las dos listas. Eso es lo correcto. Usted se desempeña ahí como fiscal, ¿no? Sí, estoy como fiscal y bueno, controlando. Persona sanitizante, dice acá. Sí, sí, también. Estamos... Cargo de controlar, tomar la temperatura y con el alcohol, tomando todas las medidas de precaución por las dudas. ¿Va a ver algún viaje? ¿Depende quién gane hoy en la tarde? No, no, no. No está previsto. ¿Esperan los resultados acá en las paredes? Esperan los resultados acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Comunicación con los dos candidatos hay, ¿no? Sí, sí. La relación es buena con los dos. Así que no hay... Nosotros dejamos que se expresen libremente los afiliados y bueno, veremos la aceptación de cada uno. Perfecto. Bueno. Sí, yo por ahí discrepo un poco en ese sentido con el tema de los votos. Yo creo que un partido ya, con los años que tiene y la cultura democrática tiene, debería de tener asegurado por lo menos los votos para el arranque del comicio, por lo menos. Yo creo que no es acertado arrancar un acto eleccionario donde hay solamente dos listas y bueno, obviamente el faltante es notorio, ¿no es cierto? Pero no obstante eso, creo que ya debe estar solucionado. Sí. Y creo que hoy todos los radicales de la provincia vamos a dar el ejemplo. Sin duda. Seguramente. ¿Usted viajaría o no? Yo tenemos muy buena relación con los dos candidatos, la verdad, que es como dice Víctor, nosotros acá aseguramos la transparencia del comicio y seguramente sea el que sea, a partir de mañana vamos a estar trabajando codo a codo para volver a recuperar la provincia de Cordo. Seguramente. Gracias. Bien, Alan Simeone, presidente de la Unión Cívica Radical de Las Perdices, Víctor Falvo, ex intendente también por la Unión Cívica Radical. Imágenes en directo entonces de las votaciones que se vienen llevando adelante aquí en la Escuela Domingo Saga.